Una felicidad tremenda porque hace dos años que esto parece como una película de terror porque hemos pasado dos años sin poder tener actividad, no solamente en la proveeduría sino en otros sectores que hemos estado participando también. Creo que ha sido algo fuera de lo común o espectacular para toda la sociedad. Estamos todos muy contentos porque nosotros dependemos mucho de lo que es las ferias y la proveeduría para nosotros es un fuerte lugar donde podemos comercializar nuestros productos. Recuérdenos Víctor, ¿qué productos presentan ustedes? Bueno, nosotros somos un grupo de productores de acá de la zona que tenemos quesos, quesos saborizados, verduras agroecológicas, huevos de campo, que normalmente nos conocen como los de las gallinas felices. Después hay miel y tenemos varios productos envasados y panificación. Cuando nosotros en el enero del 2020, que todavía estábamos activos, habíamos organizado, veníamos con un esquema bastante fuerte para crecer y bueno, después se frenó todo y la idea es poder reactivar todo esto de lo que es este lugar de encuentro, no solamente para comercializar, sino para participar con la gente e intercambiar ideas. Es muy importante eso también. ¿Y cómo es la respuesta de la gente en estas primeras horas de proveeduría? Estamos a menos de una hora que hemos iniciado y ya estamos comercializando, así que los compañeros están contentos también porque es como que hemos retomado esa actividad que veníamos siempre tomando, cada 15 días nosotros vamos a estar acá en la universidad, en este lugar que la universidad nos apoya, nos apoya lo que es el sector docente, el no docente, la Secretaría de Bienestar. Realmente todos los productores nos sentimos muy agradecidos para poder volver a retomar esto de la proveeduría universitaria.